Mi nudito sabanero, el carino de Belén Mi burrito sabanero, el carino de Belén Ella con su cuerpo me seduce Vamo baby, apágame la luz Quiere que con ella yo abuse Quiere que me cruce y que yo abuse Con una flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó hoy, yo se te riré Pero ay, como me duele Ay, como me duele Para ti, América, Ecuador, Manatín Después de todo lo que pasó aquí Te canto a ti Orgulloso me siento De sentir lo que siento De tener la vida que tengo Y ser libre como el viento No me interesa Ya no sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Yo pienso que debo quererte Que debo amasarte Y nunca dejarte No, no, no Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi alma Mala que siempre me cuida Oh, oh, oh Sé que te vas Que ya no te importas Tú me quedo atrás Escúchame, mami Que yo te voy a ser honesto Yo sé que para ti No he sido un hijo perfecto Sé que me porté mal En varias ocasiones Y hoy solo te pido, mamita Que me perdones Cuanto yo no daría Por tenerte aquí a mi lado Y ahora haces lo que se siente Estar desamparado Se van perdiendo el tiempo Mis años Se van quedando muy lejos Ya no me llevo a mi cuadra La mano Solamente sus consejos Óyeme, suegra Como siento que vamos a hablar Su hija y yo Tenemos algo que confesar Una tarde me la llevé de la escuela Hicimos el amor Y hicimos abuela Sé que tuve mal acento Mi responsabilidad Algo pasó Que no tenía que pasar A tempranera Ya me hice papá Pero a mis nene Nada le va a faltar A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño Y la mujer de marido Y al filo que el otro lado Se andan pasando de vivo Y el sol Me sorprendió por su ventana Cansado de vivir y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdón de usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce rama elegante Sufrirme bien otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Y sufro Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tan dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo que se hable Tu corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Definitivamente la aceptación La aprobación Y sobre todo la concurrencia Aquí en el corazón del florón Ha sido como ustedes Han podido visualizar Definitivamente Extraordinaria Y multitudinaria Estos son los barrios Cantan en diciembre Que están llevando Sobre todo El mensaje de optimismo De humanismo A cada barriada Sector Ciudadela La parte de la ruralidad Y a las parroquias urbanas Bueno Ha sido un trabajo En conjunto Con los miembros Del consejo barrial Conmigo a la cabeza En el cual Se ha hecho la invitación A toda la comunidad del florón En el cual estamos agradecidos Porque ustedes pueden ver El respaldo Que se ha dado Lo que es en cita Hasta ahora en estos momentos Sin embargo te vas Sin decir adiós Y me dejas aquí ¿Cómo te dejaron? A ver ¡Qué lindo! Me hacen falta tus besos Extraño tu cuerpo Y tu forma de amar Por las noches no duermo Me desvelo pensando ¿En dónde estarás? Me cortaste las alas Me ataste tu almohada Y aquí me dejaste Como pagar unido Y estoy detrimido Sin felicidad Oye Váinio Dímelo en tuco Yo quiero saber Dónde están las mujeres Del fronón Que me levanten la mano Dímelo en tuco Dímelo en tuco Dímelo en tuco Gracias.